asesinaron al cuarto periodista en lo que va del año en este país. Y hay una atmósfera de confrontación, de persecución, de linchamiento contra los periodistas, de cualquier nivel de gobierno, pero también el ataque del presidente hacia Carmen Aristegui ha encendido las alarmas porque yo considero su servidor como directivo de este medio como colaborador de Carmen Aristegui, con quien me solidarizo profundamente. Y Carmen, como le reiteré en esta participación que tuvimos en principios de años con ella, bueno, a mediados de año, nuestra primera participación en el programa con Carmen Aristegui, somos colaboradores con ella desde hace más de cuatro años. Ella es fuente de inspiración, ella es un ejemplo a seguir. Carmen no ha engañado a nadie, al contrario. Carmen ha enfrentado a los últimos presidentes de México estoica. Carmen lo ha hecho de manera profesional, ha destapado los escándalos de corrupción más importantes de este país en los últimos años. Y solo por informar, por abordar una investigación que no hizo ella, pero que le dimos seguimiento como le estamos dando seguimiento a cualquier medio, no se merece esos ataques, no se merece esas descalificaciones. Son injustas, son hechas sin pensar por parte del presidente, que se siente ya tal vez acorralado, que la política de comunicación ha sido la mañanera y que no se piensa lo que se dice y que no está coincidiendo ya lo que él maneja en su discurso con la realidad que vive el país y que ha llegado a su familia. Y en lugar de hacer una aclaración, todo cabe. Ciertamente, cuando los medios nos equivocamos o tenemos algún dato impreciso, todo cabe para retractarnos, para pedir disculpas si se tiene que hacer, para corregir el derecho de réplica, todo cabe. Y más también, el presidente tiene derecho a defenderse también cuando hay una campaña en su contra, sin duda. Pero alguien como Carmen Aristegui, por hacer periodismo y atacarla de esa manera, no se vale, no es justo, no es la forma como a los periodistas se nos va a callar. Y por eso invité a una voz internacional que ha observado en los últimos años en México lo que pasa con los periodistas. Y es Jan Albert Hudson, representante de México del Comité para la Protección de Periodistas. ¿Cómo estás viendo esta atmósfera, Jan? Y los asesinatos, y que todo cabe también, los asesinatos, las agresiones, la confrontación del presidente con los medios, sistemática. ¿Cuál es tu opinión de lo que estamos viviendo, Jan? Buenos días, qué gusto saludarte, mi estimado, mucho sin hablar contigo. Buenos días, Luis Alberto, sí, qué gusto hablar contigo. Mucho gusto saludarte desde la Ciudad de México. Y, no, pues sí, hace mucho que no hablamos, y lamentablemente parece que siempre estamos hablando cuando las circunstancias son un poco adversas, más difíciles, ¿no?, para las y los periodistas en México. Yo creo que lo que pasó con las palabras del presidente hacia Carmen Aristegui es como una continuación de un ambiente ya bastante tenso, ya bastante negativo en la interacción entre el presidente y medios críticos en México. También cabe en un contexto de mucha violencia e impunidad contra periodistas en el país. Hemos visto que en enero un récord en el número de asesinatos de trabajadores de medios. Lamentablemente también este fin de semana tuvimos otra víctima. Yo creo que es una escalación de una situación que ya hemos visto venir desde hace muchísimo tiempo y que sigue siendo bastante preocupante. Sin duda. ¿Hay algún ejemplo en el mundo que haya o que esté ocurriendo esto o que haya ocurrido? Porque ya estamos como el país, yo creo, más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Ya no sé qué te digan tus números con esta escalada de violencia. El presidente no entiende que su palabra, como dijo Carmen Aristegui, ciertamente es poderosa y es el presidente, es la primera autoridad y que debería de poner el ejemplo. Y atacar de esa manera a Carmen a todos nos preocupó, nos indignó, a mí me indignó. Por supuesto, lo rechazo tajantemente por eso. ¿Hay algún país que esté viviendo lo mismo? ¿Tú que tienes ese pulso internacional? México tiene cifras que son muy por arriba de la gran mayoría de los países en el mundo. De hecho, según el Índice Global de Impunidad, que es una lista que nosotros publicamos cada año, como más o menos por noviembre, en el cual estamos calculando el nivel de impunidad en asesinatos de periodistas. Ahí México termina en el sexto lugar del mundo, ¿no? Solo por debajo de países en situación de guerra como Yemen, como Somalia, como Irak, Siria, Afganistán. En términos de la naturaleza de la violencia contra periodistas en México, es un poco comparable con países en Centroamérica, Brasil y Colombia, pero la diferencia es que en México la violencia es una constante. Y aparte está acelerando la violencia en México contra periodistas, algo que en otros países en América Latina en realidad no vemos. Entonces, yo creo que es la consecuencia natural y lógica, sino muy lamentable, de décadas de negligencia por el Estado mexicano en torno a lo que es el combate a la impunidad. ¿Qué tendría, dices, se acrecenta? A ver, ¿sexto lugar, me dices, en el mundo somos? En términos de niveles de impunidad, ¿no? En términos de niveles de asesinatos, México comparte el primer lugar el año pasado con India, y este año, pues, por lo pronto en este momento México está por encima de todos los otros países, pero pues hay que ver cómo desarrolla el año, pero definitivamente estamos entre los primeros países en el mundo en violencia contra la prensa. Increíble. A ver, ¿qué tendría que pasar para frenar, o cuáles serían las recomendaciones a los periodistas? Gracias, pero Jan, se me atraviesa un corte porque nos hemos extendido con Penilei y con Verónica Ayala. Vuelvo contigo, ¿me permites, Jan? Sí, 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 puedes esperarme. Estoy con Jan Albert Hudson, representante en México del Comité de Protección a Periodistas, y cómo ha incrementado la escalada de violencia contra los comunicadores, los colegas a nivel nacional. Volvemos con más información. Suscríbase al canal de YouTube de Recuerdos Gratis. Usted nos puede ver desde su casa, desde su oficina, desde las 6.45 de la mañana, como Proyecto Puente, estamos en ProyectoPuente.com.mx, Facebook Live, Twitter, Instagram, también presentes, 88.1 FM, La Voz del Pitica en Hermosillo, 101.5 FM en Radio Fiesta en toda la Sierra, Azteca 14 en Arizona, en Tucson, por supuesto, 151 de Megacable, por todas partes esta multiplataforma. Le tenemos la pregunta también el día de hoy, 9 de cada 10 hermosillenses se sienten muy orgullosos de vivir en esta capital. ¿Qué opina usted? Ahorita sigo con el tema, con un antropólogo interesante y hermosillo. ¿Cómo vamos? Estoy con Jan Albert Hudson, representante en México del Comité de Protección a Periodistas, dándome una visión internacional de lo que ocurre con la profesión. Las alarmas se han encendido. Bueno, tiene rato que estas alarmas se encendieron por la relación del presidente con la prensa. Reitero, el presidente tiene derecho a defenderse, tiene derecho a aclarar, tiene derecho a denunciar cuando algo está mal, sin duda. Pero ya echar en un saco a todos los periodistas y todo que lo cuestione es parte de una campaña y la forma en que atacó Carmen Aristegui es inadmisible. Y porque eso crea una atmósfera de confrontación y de persecución, de linchamiento a los periodistas. Después de que somos uno de los países con más asesinatos, con más agresiones, van cuatro periodistas asesinados en lo que va del año. En este sexenio se han roto todos los récords de muertes contra periodistas. Y por eso te decía Jan Albert Hudson, tú como representante de México del Comité de Protección a Periodistas, ¿cuál sería la recomendación o qué se tendría que hacer en este México que un día sí y otro también hay violencia contra periodistas? Bueno, es una buena pregunta, Luis Alberto. Yo creo que las recomendaciones principales es que el gobierno mexicano tiene que atender al principio la impunidad. Es decir, que se puede reformar y mejorar los mecanismos de protección a nivel nacional y a nivel estatal, pero al final de cuentas, si consideramos que la impunidad es lo que sigue incentivando esos crímenes, entonces el gobierno mexicano en realidad debería venir con un paquete de reformas que fortalezcan las fiscalías, que fortalezcan la policía y que fortalezcan los mecanismos de protección. Porque si no, entonces nunca vamos a tener una política real de prevención de esos crímenes. ¿Fortalecer fiscalías, reformas, policías, la relación de los gobiernos con la prensa, por ejemplo? También tendría que cambiarse, en el sentido de que, por ejemplo, el propio presidente de la República tendría que empezar a reconocer el valor que tiene la prensa en una sociedad democrática como es la mexicana. O sea, yo creo que en este momento el presidente está mucho más enfocado en generar polarización y generar divisiones entre la prensa y lo que es el gobierno, el cual hace cada vez más difícil para nosotros convencer a la opinión pública de que los crímenes contra la prensa son importantes, que son urgentes, que es algo que se tiene que atender. La relación exactamente. Desde lo local, John Albert, tú has estado aquí, le has dado seguimiento, digo, has estado en muchos estados, es decir, conoces el Pulso de México. Desde lo local, empezar a no dejar de publicar, porque callarnos no es la opción. Frente a ningún gobernante de ningún color, John. Pues yo creo que desde lo local es importante que todas las instituciones del gobierno sean conscientes de lo que es el periodismo, de qué es lo que ustedes hacen en su día a día. Porque muchas de las agresiones que nosotros vemos contra los periodistas de a pie es que ellos se enfrentan con policías municipales, por ejemplo, o con policías ministeriales. Y muchas veces los propios cuerpos policíacos, pero también otro tipo de servidores públicos a nivel local, simplemente no consideran la labor de un periodista como algo relevante, como algo importante, como algo que se tiene que ejercer libremente. Entonces eso genera violencia, genera agresiones contra la prensa. Y ahí creo que desde lo local deberíamos empezar. Bien. Conclusión, John. Para cerrar, algo más que quieras agregar que no te haya preguntado. Bueno, yo creo que si consideramos todo lo que ha pasado en las últimas cinco o seis semanas, o sea, tanta violencia contra la prensa, las reacciones del propio gobierno han sido de minimizar lo que ha pasado. Yo creo que el mejor ejemplo fue la reacción del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, cuando asesinaron a un compañero de Michoacán. Y su respuesta fue, bueno, no era periodista. Aunque el propio medio monitor Michoacán en Zitácorro ya hubiera dicho que el compañero efectivamente colabora con su medio. Entonces hay que terminar esta práctica, siempre minimizar todo lo que está pasando contra las y los periodistas y tomar el problema en serio. Y si no lo hacemos, entonces esto solo va a empeorar. Gracias y estamos en contacto como siempre. Te mando un abrazo, gusto saludarte. Gracias Luis Alberto, abrazo. Y para pasar con la sección de seguridad, bueno, ciberseguridad y sí visibilizar. Y usted es muy claro, hay que armar un rumbo a cabezas. Lo que publicas, ¿a quién le afecta? Lo que dices, ¿a quién le afectó? ¿A quién se mencionó? Visibilizar. Callarnos no es la opción. Ciertamente, nadie aspira a ser el más famoso del cementerio ni el más existoso del hospital. Pero callarnos no va a ser la opción. Y el presidente se equivoca, está equivocado, está obnubilado, obcecado y cerrado. Alguien debería decirle que esa forma de dirigirse y meter a todos los periodistas en un saco, yo no dudo que haya los que se presten a campañas, lo que usted quiera. Porque hay malos y buenos medios de comunicación también y que la gente lo diga. ¿Quién es malo? ¿Quién es bueno? Yo no soy nadie para decir quién es malo o buen periodista. Eso sería muy ególatra de mi parte para decir, él es mal periodista, él está cumpliendo con una función mala. Digo, no es mi papel ser juez ni ministerio público. Pero sí, defender una trayectoria como la de Carmen Aristegui, que no se merece esos ataques. Ella ni ningún periodista que en su trayectoria sea la defensa de la libertad de expresión y que esté ahí vaya su historia incuestionable. ¿Errores? Todos los periodistas tenemos errores. No somos perfectos. Pero los que nos esforzamos por sacar adelante el oficio y recibir esas embestidas, no se justifica. Por eso nuestra solidaridad, nuestro respeto, nuestro cariño, por supuesto, y nuestro orgullo también de ser parte de la red de colaboradores de Carmen Aristegui. Ciberseguridad.